El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX les han ofrecido esta velada. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX. El actual campeón del París Dakar. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX. El actual campeón del París Dakar y el nuevo Citroën ZX.